El nombrado Angelo Peña de 28 años, quien reside en la calle Dubergé de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se encuentra detenido en el comando regional noreste de la Policía Nacional, luego de ser acusado de secuestrar y abusar sexualmente a una menor de 12 años en la urbanización Los Maestros. El prevenido será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas. Sí me acusan, pero no es cierto. No, no, lo que pasó fue que ella fue a mi casa, con una muchacha, una menor también. Entonces ella fue allá y me dijo la otra, dile que yo no estoy aquí y ya se metieron allá. Entonces yo le dije, no, yo le voy a decir a ella que tú estás aquí, que tú salgas para afuera. Entonces ella dijo, no, porque está bien, te voy a meter ahí medio, ella dijo. Le voy a decir que tú hiciste tu y esto conmigo, y yo, no, mentira. Yo voy a hablar con ella y te voy a llevar donde está la mamá. Y fui la monté en el motor con la muchacha y fui la llevé allá. Entonces la vi que cruzaron por aquí, por el cuartel, y le caía atrás y vine aquí mismo a hablar. Porque ella me dijo, ah, tú qué sé yo, que esta es la muchacha, sigo hablando. Como que yo le había dicho algo, yo no le había dicho nada. Yo le había dicho que le hagan la prueba. Ellos tienen que hacerle la prueba porque esto no es así. Dicen que duraste cuatro días con ella encerrada. No, no, mentira, ya estaba para allá arriba. Y no entiendo, Robinson Polanco.